Experiencias inspiradoras. Beneficiarios del programa Voucher de Innovación Boyacá. Explorando nuevos mercados y modelos de negocios competitivos. Boyacá comprende el 2% del territorio colombiano. Con una extensión de 23.189 kilómetros cuadrados y con 123 municipios, lo convierte en una fuente de diversidad de productos agrícolas, mineros y pecuarios. Un territorio que posee diferentes condiciones climáticas y relieves. Se encuentra entre los 10 departamentos más competitivos del país y acuerdo con el Índice Departamental de Competitividad 2020-2021. Análisis basado en tres pilares. Condiciones básicas. Eficiencia. Sofisticación e innovación. El Plan Departamental de Desarrollo a 2023 de Boyacá hace énfasis en la necesidad de conectar actores del sector económico a los mercados nacionales como internacionales. Con esquemas de comercialización a través de la integración regional, el uso y acceso a nuevas tecnologías y la generación de información del sector. El acceso a nuevos mercados depende en gran medida de dos características. Negocios y empresas competitivas. Condiciones institucionales y territoriales que habiliten esa competitividad. El Departamento de Boyacá ha venido desarrollando procesos de transferencia y apropiación social del conocimiento en la innovación, generando organismos de cooperación entre instituciones públicas, privadas y académicas. La Gobernación de Boyacá, la UPTC, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, el Instituto Ginoa y los grupos de investigación e innovación de la región. Voucher de Innovación es un proyecto tipo adoptado por la Gobernación de Boyacá para transferir un conocimiento especializado a las empresas boyacenses, con el fin de desarrollar y mejorar sus capacidades de innovación. Uno de los beneficios directos del proyecto ha sido a través de los empresarios de vouchers de innovación Boyacá, que lograron introducir nuevos métodos organizativos y nuevos modelos de negocios más eficientes, con atributos de calidad y capacidad de innovación, que aportarán a mejorar el índice de desempeño de sus empresas y generar impacto en los datos departamentales. La Asociación Pitayas y Frutas de Colombia, Pitafcol, que tiene SED acá en el municipio de Miraflores y atiende a productores de frutas de exportación de varios municipios, de Miraflores, Zetaquira y Berbeo. La firma C y B, Ingeniería y Silvicultura. Somos los pioneros en las estivas y los huacales en Boyacá. Trabajamos con empresas cementeras, trabajamos con empresas exportadoras, exportadores de frutas, exportadores de insumos para la construcción, exportadores de maquinaria, de insumos eléctricos. Grupo AAA Asesores, SAS, es una empresa de tecnología ubicada en la ciudad de Duitama. Creamos esta empresa en el año 2015, buscando apoyar nuestros profesionales a nivel local, a nivel nacional. Nosotros somos desarrolladores de software, estamos con clientes a nivel nacional. Estefanini Sisman es una empresa con más de 30 años en el mercado. Nosotros ofrecemos soluciones efectivas de gestión para que nuestros clientes puedan ganar efectividad en su gestión de procesos y servicios a través de herramientas informáticas y de software. Con apoyo de 10 gestores de innovación, fueron 97 empresas postuladas de 27 municipios de Boyacá, las cuales 51 empresas fueron beneficiarias en 19 municipios en los sectores económicos de servicios, agroindustria, manufactura, alimentos procesados, autopartes y carrocerías. Para lograr avanzar en el desarrollo de nuevos mercados y la diversificación de nuevos productos o servicios, o adecuar su modelo de negocios a las nuevas tendencias, 25 de las empresas beneficiarias y localizadas en los municipios de Duitama, Sogamoso, Paipa, Aquitania, Garagoa, Guayatá, Miraflores, Tunja, Pesca y Puerto Boyacá, decidieron apostarle a la captura de información clave para definir hojas de ruta y estrategias para identificar nuevos canales de comercialización y expandir sus modelos de negocio a nuevas alternativas, reconociendo las condiciones habilitantes del mercado. La participación en vouchers de innovación nos permitió a nosotros determinar cuáles serán nuestras potencialidades, pero también nuestras debilidades. A partir de eso, de conocer el interior de nuestra empresa, en qué estábamos fallando, y conocer cómo estaba el mercado de la transformación de la madera a nivel departamental, nacional, conocer cómo está nuestra competencia, cuáles son los productos que están en boga en este tema de la transformación de la madera, nos permitió a nosotros hacernos una evaluación interna y ver de pronto cómo podríamos mejorar nosotros nuestros procesos. Fue identificar ese gran potencial que tenemos ahí con ese importante recurso que es la propiedad intelectual para la organización, el registro de la marca, que venía ya hace años se había hecho el proceso, pero había que hacer esa renovación, entonces se hizo el registro, la renovación del registro de marca CISMA, y la definición de toda una política de gestión de la propiedad intelectual y protección de todos aquellos recursos que tenemos y que son tan valiosos para la organización en cuanto a intangibles de propiedad intelectual. El desarrollo de voucher se hizo con profesionales de alto nivel y especialistas en procesos de desarrollo empresarial que nos enseñaron, nos llevaron cuidadosamente, muy de la mano, a identificar todo nuestro potencial que teníamos como empresa. Haciendo vigilancia tecnológica, enseñando a hacer la vigilancia tecnológica porque realmente no la estábamos haciendo y conociendo también cuáles eran nuestros competidores. La vigilancia tecnológica pues para revisar nuestros productos y mirar qué estábamos haciendo nosotros, bien cómo estábamos con el entorno y en qué podíamos nosotros innovar y fortalecernos como empresa para ofrecer excelentes productos a todo el país. El voucher de innovación nos dejó a Pitacol resultados importantes en tres renglones especiales, uno en la asistencia técnica en la que pudimos innovar trayendo nuevos equipos y haciendo un diagnóstico en campo especializado basado en datos reales con equipos especializados. Por otro lado, el voucher nos ayudó a modernizar la parte contable, financiera y administrativa de la empresa que nos permite desarrollar eficientemente todas las tareas de la empresa con nuevo personal calificado. De otra parte, el voucher nos permitió avanzar en la comercialización de nuestros productos buscando nuevos mercados. Hemos identificado pues el potencial del manejo de las redes sociales, el posicionamiento de la marca como tal que se hizo el registro de la marca Sisma con el apoyo del proveedor de servicios de vouchers y actualmente la empresa pues hace parte del grupo de la multinacional brasilera, Stefanini, que nos ha permitido también empezar a mirar las posibilidades de entrar en mercados internacionales. Con voucher de innovación, haciendo vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, nos dimos cuenta que nuestros productos son muy fuertes, sin embargo, hace falta toda la tecnología y el análisis del entorno para toma de decisiones estratégicas y poder nosotros ampliar no solo los productos que nosotros tenemos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y de clientes potenciales a nivel departamental, a nivel nacional y a nivel internacional. Los vouchers de innovación nos permitieron hacer contactos con algunas empresas internacionales en lo relacionado con fabricantes de maquinaria y equipos especializados en procesamiento de madera. Este negocio de la madera pues, digamos, tiene muchas dificultades de tipo legal, de tipo, bueno, digamos, el tema ambiental es bien complicado y por eso tenemos que ir evolucionando e ir pensando, migrar hacia nuevos productos, hacia nuevas tecnologías y eso en sí, digamos, que es la gran conclusión y la gran enseñanza que nos deja voucher de innovación, que cualquier empresa, cualquier organización que quiera seguir evolucionando y creciendo, siempre tiene que estar pensando en innovación. Las experiencias y resultados mencionados por los empresarios se han venido convirtiendo en datos e información clave que promueven la inventiva y generan fuentes de empleo, desarrollo sostenible, económico, social, cultural y ambiental para contribuir de manera significativa a cambiar las condiciones de articulación de las empresas de nuestro departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!